Bueno, el partido de Chile y Brasil de esta noche tiene preocupados a los vecinos de Ñuñoa, del Estadio Nacional en particular. Temen que las calles se llenen de autos, como ha ocurrido en ocasiones anteriores. Muchos de ellos bloquean el ingreso de sus casas y destruyen también sus antecertos. Nos hacemos cargo de parte de esta inquietud de los vecinos. Carolina Gallardo está en Ñuñoa. Buenos días, Carola. Te escuchamos. Sí. ¿Cómo están? Buenos días. Mire, los vecinos nos dicen que queremos que gane Chile, queremos pasarlo bien junto a toda la gente que va a venir al Estadio Nacional, pero sin duda también esto se transforma en un gran problema después de realizarse el partido, porque queda muchísima basura, porque sus estacionamientos se bloquean también con autos que vienen de otras comunas y por supuesto quieren hacer un llamado de atención para evitar esto que es histórico, digámoslo. Y junto a los vecinos que nos acompañan también estamos con el concejal Guido Benavides de Ñuñoa, concejal. ¿Cuál es la idea, cuál es el propósito que ustedes tienen hoy día especialmente? Bueno, nos hemos juntado con los vecinos y queremos hoy día, simbólicamente, juega Chile, que gane Chile, que le ganemos a Brasil, pero lamentablemente esta fiesta que está al país es de verdad una pesadilla para los vecinos del sector. Aquí estamos con el presidente de la Junta de Vecinos y yo los invito a que vengan mañana, cómo va a estar Campos de Deporte y todas las calles perimetrales al Estadio Nacional. Basura, excrementos, orina, rayado de casa, jardines y platabandas hechos tiras. Entonces nosotros lo que queremos hoy día es que vamos a hacer un piloto en algunas calles de aquí del sector, vamos a distribuir unos carteles, vamos a distribuir diciendo que gane La Roja, ganemos, pero hacerle un llamado a la gente, que no estacione, que evite multa, porque además va a tener que ir después al juez de policía local a pagar una multa entre 1 y 1,5 UTM. Entonces, aparte de eso, que es la sanción por no cumplir una norma, queremos garantizar que los vecinos el día de mañana tengan su jardín intacto, tengan el pasto tal cual como lo mantienen y el costo que eso significa, y además queremos que sea una fiesta, y una fiesta para Chile, sino también para los vecinos. Sí, nos han llegado recién los carteles, están recién hechos. Mira, aquí tenemos a los vecinos, yo estoy con La Roja, dicen, no se estacionen mi jardín, y claro, evite multas y daños a la propiedad, porque además de bloquearles muchas veces los estacionamientos, se genera gran cantidad de basura. Le vamos a preguntar de inmediato a don Oscar Mullano, fíjense que él vive acá desde el año 1963. Exactamente, llegué en esa fecha acá después del mundial. Y cada vez que hay estos eventos especialmente masivos en el de España Nacional, la seguridad, la tranquilidad del sector queda cero. Claro. Cuéntenme, ¿qué problemática le ocurre a usted recurrentemente cuando hay este tipo de eventos? Bueno, aquí la avalancha de vehículos que llega es enorme. No hay tanta capacidad para tener estos vehículos que, por lo tanto, llegan, se estacionan en cualquier parte, originan muchos problemas los vecinos que nos cuenta él, salir y sacar sus vehículos de sus casas porque les impiden. Claro. Lo otro que nos comentaban también los vecinos antes, como están, muy buenos días, es el tema de la basura, porque aquí mismo en esta calle donde estamos ahora, se instalan cocinillas, se venden productos de alimentos, ¿verdad? Y además, lo peor de todo es que hace sus necesidades, entonces, tú en el jardín, Dios me libre al otro día, ¿cómo encuentras? Asqueroso eso. ¿Eso lo limpian ustedes mismos? Claro, uno, o si tiene nada, uno, pero yo lo limpio yo, así que me da... Me imagino, pero le preguntaba por el tema, si la municipalidad también tiene que incurrir en un gasto cada vez que hay, ¿verdad?, este tipo de eventos. Sí, sí, es antrojo de palabras, es decir, y los conciertos, imagínate la parte acústica, la parte de nuestros decibeles, ¿cómo...? En la última semana han cantado, han tratado de dormirse junto a Kate Berry, junto a Rihanna, usted, ¿qué problemática tiene particularmente afuera? Bueno, nosotros tenemos el problema del estacionamiento, ¿ya? Estacionan cualquier cantidad de autos en la calle nuestra, además, en la esquina donde nosotros nos vivimos, en el Buispo Regó, en Grecia, hay una bomba de encina, y ellos por el temor de gente desconocida, cierran la bomba. Por lo tanto, si necesitan algo de urgencia... Nosotros nos quedamos sin los insumos. Claro. Entonces, un problema trae otro. Todo se transforma, ¿cierto?, cuando hay un evento de este tipo, y muchos se preguntan, ¿por qué viven acá entonces?, ¿por qué eligen vivir cerca del Estadio Nacional? En ese sentido, concejal... A ver, chuta, y yo es re lindo vivir cerca del Estadio Nacional, es bonito, esta es una vida que se mantiene, la vida de barrio, y por Dios, ¿quién justo sería irse?, o muchos vecinos incluso han tomado la decisión de irse precisamente por esto. A lo mejor sería mucho más fácil sacar el Estadio, llevarse el Estadio Nacional de acá, y obviamente garantizar la vida de barrio, la vida de vecino, y obviamente que en eso estamos. Nuestra prioridad absoluta son los vecinos, y obviamente garantizar su seguridad, su estabilidad, su tranquilidad. Atender a vivir con este estadio. Catalina Edas nos tiene una pregunta desde el Estudio Catacal. Claro, le salvo a los vecinos de Niñoa, también al concejal que está ahí contigo, y un tema en particular tiene que ver con lo que pasa hoy día, ¿no es cierto?, con el partido de Chile, cuando se trata de Chile, pero esto se repite también en otros eventos masivos, cuando juegan, por ejemplo, dentro del torneo nacional, conciertos, ¿se vive una situación similar también en mi barrio? A ver, siempre se repite el tema fundamentalmente de los estacionamientos y de la basura. El tema es que, porque a los conciertos generalmente viene la familia, tuvimos Queen, Katy Perry, Rihanna, viene la familia, vienen adolescentes, la verdad es que al estadio y a los partidos fundamentalmente de La Roja, viene gente mayor, mucho joven, mucho bus de afuera, y lo hemos visto, y se estacionan, da lo mismo, el daño es mayor cuando se trata de un partido. El daño es mayor, no solamente por la cantidad de gente que viene, otra cosa, se instalan puestos de comida, que dejan la grande, entonces también hay un tema ahí de llamar al alcalde, a la municipalidad, a quienes tienen, de alguna manera, que fiscalizar, que hagan la pega. Claro, exactamente, porque estos puestos de comida se instalan, y ya son parte de la tradición de ir al estadio, y nadie se cuestiona si cumplen o no con las normas sanitarias, por ejemplo. Sí, pues gracias, Carola, vamos a monitorear también lo que pasa el día y la noche, con el estacionamiento de los hinchas. Gracias, buenos días. Sí, por supuesto. Bien, vamos a otros temas.